Hola gente, hoy nos encontramos en la aproximación final al aeropuerto de Managua, Nicaragua Otro vuelo que me han estado pidiendo bastante Pueden ver que aquí tenemos el lago al lado izquierdo y la ciudad aquí al lado derecho Estamos un poco altos así que concentrémonos para la aproximación final Necesitamos bajar la velocidad Tenemos bien colocado esto, los alerones en automático El autobreak en máximo Una bonita vista aquí al lado izquierdo Tenemos nuestras luces configuradas, vamos a bajar las luces de aterrizaje Seguimos un poco alto A ver pueden ver por aquí un poco de la ciudad Creo que ese es un estadio de béisbol, alguien ahí de Nicaragua que nos ponga como se llama ese estadio A ver si reconocen, podemos ver aquí un poco de la vista del lado derecho Seguimos reduciendo la velocidad, vamos a tratar de llegar a 130 nudos Vamos a setear bien el QNH Unamos aquí un poco los constraints Estamos desalineados porque no estamos concentrados Pero también me gusta enseñarles un poco de la vista por aquí Si alguien tiene algún video de la aproximación aquí en el aeropuerto También me lo pueden poner aquí en los comentarios abajo Y si quieren que lo suba a la página solo me dicen también Esta creo que es una calle super larga, es una gran avenida que hay aquí A mí me gustaría que me pongan ahí los nombres para conocer un poco más de sus países Ya recuerdo que hago vuelos, ahorita estamos todavía en Centroamérica Vamos para Sudamérica y es posible que el próximo sea un aterrizaje en el Dorado Espérense ahí en los comentarios Otro aeropuerto que también les gustaría ver por aquí Si se ve la ciudad en el simulador Se mira increíble la verdad Te recuerdo que en noviembre sale Microsoft Flight Simulator 2024 Que se va a ver mucho más No sé qué más le pueden poner Porque este juego ya se mira increíble la verdad Pero bueno, sigamos nosotros aquí con la aproximación Estamos a 140 nudos y estamos volando un poco bajo para poder ver la ciudad Voy haciendo el proceso completamente manual Lo que estamos buscando ahí arriba son las luces que están al lado izquierdo de la pista Esas luces se llaman PAPI Significan Precision Approach Path Indicators Como andamos en el English Y he leído, he leído un poco Son luces que nos muestran si estamos muy alto o muy bajo Dependiendo y lo que andamos buscando es que estén dos luces rojas y dos luces blancas Ahorita como es de día no se logra distinguir muy bien Pero creo que sí estamos en la aproximación perfecta para aterrizar aquí Entonces a los 50 pies voy a quitarle toda la potencia al avión Y vamos a hacer algo que se llama el flare Dicen mira el aeropuerto aquí de Managua Un poco alto por distraerme Entonces los 50 nudos A los 50 pies quitamos la potencia Y vamos a hacer un pequeño flare Para que el avión caiga lindo Y así se mira el aeropuerto No se olviden de poner el reverse thrust Y eso hace que la potencia de los motores se dirija hacia la parte de atrás Entonces logra detener mucho más rápido el avión Entonces un aterrizaje exitoso gracias a todos los que se conectaron Y los espero en el próximo video Escríbanme ahí en los comentarios sus aeropuertos Y los voy a estar tratando de hacer todos Antes de que salga Microsoft Flight Simulator 2024 Les dejo una pequeña panorámica aquí También se despegaron ahí los alerones que detienen al avión Y hoy estábamos volando en Spirit Una de las aerolíneas más caras que existen en el planeta Así que gracias a todos y nos vemos en el siguiente video Desde Managua, Nicaragua Saludos